Hola, soy Alejandro Vidal y estoy aquí con Michelle que me va a entrevistar en un momentito y me va a hacer algunas preguntas que si no tengo ni idea de que se trata así que yo feliz porque me gusta platicar de lo que hago Bueno, está bien, gracias por esta introducción Bueno, mi nombre es Michelle Escosa y bueno, estoy en cuarto bachillerato y nos pidieron esta tarea que es de entrevistar a una persona no necesariamente tenía que ser publicado pero lo que quieren ver es como entrevistas Exacto, entonces, bueno, quería empezar con eso Tu biografía, una biografía Pues tengo más o menos unos 17 años de trabajar en medios de comunicación y en espectáculos empecé cantando porque vengo de una familia de músicos luego empecé a hacer anuncios de televisión como actor empecé a hacer teatro, empecé a hacer radio trabajado en las radios del país y finalmente televisión, digo finalmente porque es lo último que aprendí a hacer de repente mañana aprendo a, no sé, corte y confección o algo así pero, pero, y todo lo que te he contado todo como sumando a la lista no lo he dejado de hacer, es decir, siempre he seguido cantando siempre he seguido haciendo teatro, anuncios ya no tanto porque ya no da tanto tiempo radio y la tele Ya que tú eres la saca de cultura y arte ¿Cómo podrías tú inculcar eso en los jóvenes? Uy, bueno, pues esto de la cultura o sea, el asunto cultural en una sociedad, en un país es algo bien complejo porque está arraigadísimo por años entre la cultura que se tiene dentro de una sociedad ya sea una cultura de arte o una cultura de otra cosa En Guatemala lamentablemente la cultura ha tenido sus altibajos porque el país se ha enfocado en otras prioridades, digamos en otras cosas que han sido tal vez más importantes en su momento como la política, la violencia, la economía y otras cosas que han ido rezagando un poquito la cultura a otro plano Entonces, ahora está resurgiendo está como teniendo más oportunidades, más espacios y más valores más exponentes también, más gente que lo hace y para inculcarlo en los jóvenes, pues es un asunto multisectorial quiero decir, para inculcar en los jóvenes esto tendría que unirse la educación, las instituciones educativas el gobierno mismo, la familia, el entorno que te rodea porque hay mucho talento en Guatemala, muchos jóvenes que quieren ser artistas que ya lo son, mejor dicho, que quieren dedicarse a y yo lo que les aconsejaría, si son artistas, si tienen inquietudes artísticas es que se preparen, que estudien, que se pulan, que se tecnifiquen y quienes no tienen esa vena, que apoyen, que consuman el arte guatemalteca que consuman la cultura guatemalteca, no por ser guatemalteca sino por ser buena, que consuman lo bueno, que consuman lo que vale la pena y no aquello de, ah, es chapín, hay que apoyarlo no, 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 es chapín y hay que apoyarlo, hay que consumirlo si me gusta y si me parece bueno y si enaltece la sociedad porque digo, salen muchos artistas que pegan tres brincos y ya son bailarines digamos, y hay que apoyarlos porque son chapines, no es así la cosa o sea, hay que estudiar, hay que prepararse y hay que ser profesional y ya con eso ya la gente por añadidura va a venir a buscar tu trabajo y a apoyarte bueno, bien, pues te da bien, gracias tú soñaste, tuviste el sueño, ¿verdad? de ser actor y eso, ¿no? cuando eras chiquito siempre, siempre lo supe, siempre lo supe, siempre hice y ahora que estás en los puestos, o sea, tú estás feliz, estás contento con eso pleno, plenamente realizado, estoy muy feliz sí, desde niño tuve la inquietud de trabajar en esto como te digo, nací en una familia de artistas entonces para mí era muy común verlo en mi casa así que sabía que eso iba a dedicarme tarde o temprano de una u otra forma ¿alguna experiencia que te haya marcado que haya sido algo fuerte? ¿en mi trabajo? ajá, en tu viaje bueno, tantas cosas, ¿verdad? en el área laboral o profesional el artista guatemalteco especialmente tiene que lidiar todos los días con el rechazo y con la... tocar puertas y con picar piedra para que las cosas funcionen por ahí acabo de leer un texto que dice algo así como que el artista en un día o en un año lidia con más rechazo y con más no que lo que muchas personas lidian en toda su vida ¿entendés? y estamos acostumbrados ya a eso, a que nos digan que no a que nos digan, sí, pero otro día o sí, pero en otra oportunidad y entonces eso te forma como persona te va haciendo más fuerte o te hunde, o sea, son como dos opciones o sea, yo he elegido como que eso me fortalezca y como que decir, bueno, yo sí puedo así que la carrera te marca todos los días o sea, tenemos experiencias shockeantes todos los días buenas y malas ahorita en el escenario, por ejemplo, que la gente se ría y que la gente aplauda es un shock y es lindísimo, ¿me entiendes? y nos marca todos los días yo, o sea, te puedo decir que cada aplauso suena distinto y que lo recuerdo perfectamente cada aplauso, ¿me entiendes? no te puedo decir la fecha y la hora pero te puedo decir que ese aplauso lo recuerdo y en lo personal, pues bueno las cosas que te pasan en la vida como cualquier ser humano, ¿no? mis papás se divorciaron están medio muy chiquito eso te marca, por supuesto porque también te fortalece de alguna manera cuando te creas en un hogar monoparental solo ahí está uno de los dos padres los hijos tenemos que ser más fuertes tenemos que ser más fuertes, ¿verdad? porque nos damos cuenta de cómo es la vida nos damos cuenta de cuánto le cuesta a mamá o cuánto le cuesta a papá sacarlos adelante tienes conciencia de cuánto cuesta el dinero cuánto cuesta en las cosas tienes que trabajar antes de tiempo algunos chavos se graduan y tienen ya carro y una mensualidad o un dinero semanal otros no tenemos esa chance ¿me entiendes? de hecho tenemos que ayudar a mamá a pagar las cuentas esas cosas te forman y te hacen la persona que sos entonces como que experiencias todas todos los días bueno, está bien y bueno, alguna noticia que sea fuerte arte y cultura que nos quieras compartir que estamos resurgiendo que el proceso cultural en Guatemala está creciendo está renaciendo que en este país hemos tenido muchas razones para las cuales el arte se ha ido a veces rezagando pero eso ya no importa creo que lo importante es de aquí para adelante que vamos haciendo cada vez mejores proyectos que convocan más gente en salas más grandes esta sala tiene casi 600 butacas y la estamos llenando con cada función eso es una bendición así que esa es la gran noticia creo que la gente en Guatemala ya viene a aplaudir sus propios shows reconoce a sus artistas los admira los respeta y obviamente consumen el producto y de hecho este teatro está muy bonito teatro looks por cierto bueno, yo creo que eso es todo y muchas gracias en serio a ti por tu tiempo a ti por el interés porque también es bueno que ustedes los jóvenes se interesen se preocupen aunque se los hayan mandado a pedir como asignatura pero que bueno que en este proceso ustedes se empapen y se enteren de lo que está pasando y que lo multipliquen y que lo y vayan y lo cuenten porque otros jóvenes tienen que enterarse de que si se puede de que lo estamos haciendo que lo estamos haciendo bien que vamos mejorando que nos vamos equivocando también verdad y que en ese proceso pues crece el arte y cuando crece el arte y la cultura en un país crece la sociedad y crece el país también aparte un artista más es como que cada persona si tú logras que un joven se involucre más en arte y cultura lo estás alejando cada vez más de conductas que no nos convienen que son indeseables en la sociedad y que estamos erradicando poco a poco la violencia y toda esta cultura de terror que hemos estado viviendo gracias al arte que el arte es paz de hecho sí y bueno gracias por todo aquí estamos en el Teatro Lux como ya dijo aquí Alejandro y así es todo adiós gracias a todos Gracias por ver el video.